Mi pequeña luz tiene que brillar Brillará, brillará, brillará El tentador la quiere apagar, pero brillará El tentador la quiere apagar, pero brillará El tentador la quiere apagar, pero brillará Brillará, brillará, brillará No la dejes esconder, tiene que brillar Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará, brillará Un saludo con mucho cariño para todos nuestros amiguitos Una vez más llegando a sus casitas para vivir juntos momentos muy bonitos Aunque Ibe, te tengo que decir que Fermilita está un poquito enferma ¡Ay, pobrecita! ¿Qué te parece si vamos a verla? ¡Sí, Ibe, vamos, vamos! ¡Vamos a verla! ¡Qué cansado que estoy! ¡Hola, niñas! ¡Qué linda está tu casita, Pachi! ¡Qué limpiecita! ¡Muchas gracias! ¡Me costó mucho trabajo hacerlo! Pachi, acá te traemos una nota de Fermina ¿Una nota de Fermina? ¡Qué extraño! Vamos a ver qué dice A ver, dámelo ¿Qué dirá? Pachín, por favor, ¿puedes ayudar a Ine y a Leila por mi hacer tu tarea? Gracias, tu amiga Fermina ¡Imposible! ¡No, no, no se va a poder! ¡No, no, no, no! ¡No y no! ¡Pachi, no seas malito! ¡Tú siempre nos ayudas! ¡No, no, no, no! ¡Y siempre nos sacas de apuros! ¡No y no! ¡No entienden que no más no es! ¡No puedo! ¿Por qué no le dicen a Manchitas? A ver, ¿por qué no le dicen a Manchitas? Es que Manchitas está atendiendo a Fermina y tampoco puede ¡Pachi, por favor, haz un esfuerzo! ¡No, no, no! ¡Es que no me entienden! ¡Yo estoy cansado! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy agotado! ¡Estoy agotado! ¡No! Está bien, Pachi, seré en otra oportunidad Sí, sí, sí Vamos a ver a Manchitas para ver si ya terminó de ayudar a Fermina Así es, vayan a ver a Manchitas, creo que es mejor Vayan, 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 vayan Chao, Pachi, y descansa Chao, chao Qué cansado que estoy No me comprendo Pachi, has hecho muy mal en no ayudar a tus amiguitas Pero es que hoy has trabajado muchísimo y siempre te cogen para todo ¿No te das cuenta? Así es, Pachi por aquí, Pachi por allá, ya estoy cansado de esto ¿Acaso creen que soy de fierro? Pero recuerda que la Biblia dice que cuando hagas algo, hazlo sin quejarte Para que Dios te bendiga siempre Pero es que yo también estoy cansado Pero luego, te sentirás contento y muy feliz Un momentito, ¿tú quieres decir que aunque yo esté cansado, mi corazón se pone contento cuando sirvo a los demás? Así es, Pachi, así es ¡Wow! ¡Qué voy! ¡Cómo no me di cuenta! ¿Y ahora qué voy a hacer con mis amiguitas? ¡Hola, Pachi! ¿Cómo estás? ¿Estás hablando solo? Hola, Ibe Hola, Vane Es que tengo un problemita Resulta que las niñas vinieron a pedirme un gran favor Quería que yo les ayudara Pero como estaba cansado Les dije que no podía Pero ahora me siento muy mal Pachi, pero ¿y si vamos a buscarla? Ellas te van a entender ¿Seguro que me entenderán? Sí Pachi, claro Entonces, vamos, vamos a verla Necesito verla Ibe, Ibe ¿Te ayudo con la canasta? ¡Ay, qué amable! Vale, Pachi Vamos, 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 vamos ¡Hola, niñas! ¡Ya llegué para ayudarlas! ¡Bien! Sabíamos que vendrías Pues tú nos quieres mucho Y gracias a Dios He comprendido que servir a los demás Nos da mucha alegría Aunque estemos muy, pero muy cansados ¡Qué bueno, Pachín! Y sobre todo que has aprendido Que todo lo que hacemos Tenemos que hacerlo con mucho amor Así es ¿Y cómo siguió Ferminita? Porque cuando veníamos a verla Nos encontramos con Pachín Que estaba muy apenado por lo que pasó ¡Urá! ¡Ya está bien! Ya está bien Gracias a Dios Y a la ayuda de mi gran amiga Manchita Ella me ayudó mucho Para poder venir a cantar Y a la amada al Señor ¡Bien! Ahora yo estoy muy, pero muy feliz ¡Qué bueno, niños! ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Cantemos una canción! ¡Bien! ¡Canto! ¡Bien! ¡Cantemos una canción! Si el Señor te da un talento muy chiquitito, y un acceso muy chiquitito, y sirves al Señor, Él te da la más, 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 más. Y dirás que sí, ven conmigo, celebramos, canta una canción, de alabanzas a Jesús, dando gracias al Señor, canta una canción. Canta una canción, de alabanzas a Jesús, dando gracias al Señor, canta una canción, canta una canción. Canta una canción, canta una canción. ¡Oh, sí! A mí me gusta arreglar mi cuarto, pero lavar plato, no. ¡Ah, cochina! ¡Hola! ¡Hola, monchita! ¡Oh, amigo Biblia! ¡Te estábamos esperando! Sí, amigo Biblia, queríamos oír tus lindos consejitos, y más hoy día que estamos hablando de la alegría de servir. Ah, es un tema muy bonito, pues quiero hablarles de un personaje de la Biblia, que tenía muchas ganas de servir, y ese fue Neemías. Y siendo cojero del rey, que era un gran trabajo, se enteró que su ciudad estaba en ruinas, y enseguida sintió un gran deseo de ir a ayudarlos a construir, y le pidió permiso al rey, quien se alegró de mucho de la acción de Neemías, y le dio carta de recomendación, y muchos materiales para la construcción. ¿Qué? ¿Neemías dejó de servir al rey? ¿Por ser un albañil? ¡Ay, qué tarea tan difícil es esa, ¿verdad? Justo yo le estaba contando a mis amiguitas que estaba ayudando a Fermín en su casa, pero parece que a ella no le gustó la idea. A veces, limpiar nuestro cuarto, lavar los platos o regar el jardín puede parecer una tarea muy pesada. Pero cuando sabemos que Dios se agrada de nosotros, nos sentimos muy contentos, porque ayudamos a nuestros familiares y Dios se agrada de nosotros. A ver, ¡qué bonita enseñanza! A partir de ahora, ayudaré en casa a lavar los platos. Yo ayudaré a mi abuelita a regar el jardín, se pondrá muy contenta. ¡Qué alegría me da que cada día que le hables de mis palabras, ustedes lo toman para bien! ¡Así es, amigo Biblia! Nosotros nos hemos sentido muy contentas de que tú estés con nosotros. Pero ahora nos vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!